Pasaron varias generaciones, yo 38 años frente al grado, y bueno después llegó el momento de la jubilación y hace como 10 años que me jubilé, así que ahora venimos a festejar los 64 años, encontrarnos otra vez con todos los colegas, especialmente con tu papá que trabajamos desde que casi se inició la escuela, enseñando a los chicos siempre la labor de los fierros, porque antes era distinto, no se conocía lo que era computación, no se conocía nada, era lo básico y bueno, después sí apareció la computación que ya nos superó a nosotros. ¿Qué recordás Raúl? Porque han cambiado de establecimientos, ¿te acordás a dónde comenzaste a ejercer las primeras prácticas, las primeras clases? Y la primera clase es donde está la agencia de Bengoa, después pasamos a la 21, que comencé en el año 77, abril del 77, cuando era director el señor Nene Tusinquevi, después bueno fuimos pasando hasta llegar acá a la escuela 638, no es cierto que ya pasamos como 20 años. Los chicos iban a los talleres de ustedes, en este caso después, ¿cuándo tenían las clases prácticas? Por supuesto, las clases prácticas se hacían en los talleres de cada docente, digamos lo que era la parte teórica se hacía en la escuela, carpetas, dibujos, y la parte práctica sí se hacía en los talleres porque teníamos la ventaja de que teníamos algunos clientes que nos dejaban el auto para poder repararlo, y así se sabía cómo solucionar fallas, como en realidad antes era mucho más difícil, ahora prácticamente se cambia pieza, antes se solucionaba como se podía porque era mucho más difícil. ¿Eran alumnos y después pasaron a ser colegas? Por supuesto, muchos, muchos, no, prácticamente todos los chicos mecánicos de apóstoles pasaron por la escuela de mecánica, por lo menos por la parte básica, no es cierto, después ya bueno se fueron perfeccionando y van a la parte de computación, van a la parte de, qué sé yo, de alineación, balanceo, todas esas cosas que ya cambian de situación, ¿no? ¿Qué te dejó ser docente, Raúl? ¿Qué me dejó? Una gran satisfacción de ver a los chicos que te encontrás por la calle y te saludan. Bueno, chau profesor, ¿cómo le va profesor? Bueno, y así pasaron los años y ahora ya encontrás a los alumnos grandes, con talleres privados, casi uno no puede creer cómo pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora encontrarse, hoy por ejemplo, encontrarse otra vez con todos los colegas, ya que pasaron bastantes años y bueno, así es.